Le estoy metiendo violento, el cuchedito me asiento ¿Por qué no puede conmigo mi pana? Yo se lo digo Que en esta guerra nadie quedará vivo Metiendo violento, el cuchedito me asiento ¿Por qué no puede conmigo mi pana? Yo se lo digo Oye, yo, yo estoy claro que yo no aguanto paro Suelto las rimas, comen solo disparo Soy el pantera, el que la apaga, la luce El que le mete violento y a tu gata la seduce Conmigo no te cruces, o si no te esperamos en la parada de buses Carnelora y el gordo, entras bordo Mi pana, ¿para qué tú me acuses? Deja que el fili desmenuce Y las balas en la pieza para ti ya las puse Cuidado, que están asustados Oye, soy el pantera, el cantante Pero antes de esto, también fui maleante Siempre elegante, eso no lo dudes Así que mi pana, el mejor no me saludes Odio la hipocresía Conmigo se marean hasta los policías Pero solo los corruptos A esos cabrones los detesto, por eso los eructo Tengo salvo conducto Pa' tirarle a estos cabrones, por eso los insulto Rapero de pacotillas Yo la sigo rompiendo, yo soy tu pesadilla Mejor quédate en la orilla Que los cocodrilos te pueden hacer papilla Ellos no llenan los conciertos En Tarima el Pantera siempre ha sido el experto Mi respeto a Johnny Lex y Don Manny Y oveja negra porque no ha ganado un Grammy Claro, no tenemos el billullo Pa' poderle demostrar estos capullos Pero algún día vamos a hacer hasta las huevas De lo dice el Pantera de Las Vegas Vamos a sonar en Colombia y España Y nos vamos a llevar a tu ñaña Y me van a ver en el río Bajaña Con una rubia, con un fili y una caña Mi pana, ¿quién te engaña? Si en Ecuador nadie pega, solo en tus ojos la gaña Nos faltan productores, escritores, soñadores Quien nos colabore Pa' sonar tienes que pagar payola Porque si no nunca te paran ni bola Tienes que tener a alguien que te respalde Un empresario o la ayuda de un alcalde Pero eso es por Gustavo Esos manes no quieren gastar sus chavos Oye, ¿qué? Esos manes no quieren gastar sus chavos Y son bravos Esos manes no quieren gastar sus chavos Fuck, me